Se viene el verano, a prepararse, si querés bajar esos kilitos que tenés de más y controlar la ansiedad, consultorio nutricional a cargo de la licenciada en nutrición Silvana Duque, especializada en auriculoterapia. Te garantizamos un descenso del peso gradual sin pasar hambre, incorporación de hábitos alimentarios saludables y auriculoterapia para el control de la ansiedad y regulación del metabolismo. Agende ya, atención en Laboratorio Tala, consultas al teléfono 4 3 15 21 71 o al 096 28 28 68. Llevar una alimentación saludable es posible, contrólese y cuide su salud.